te revela de gran. ¡Má tenida! ¡Má tenida! ¡Má tenida! Está bien, pero vos podés ser depredador, pero no en televisión, no públicamente. Y bueno, esto es lo raro. César, bueno, pero... A ver, pesa la teta, mire, cuyo... Y toca la escamadita y todo, todo. Es antropólogo. ¿Cómo te llevas con las vedetongas? Que también, ustedes pusieron el término vedetonga en bendita. Bien, nosotros no reímos mucho. ¿Hay con una parándula muy mediocre, muy chata? No, no, está bueno. O está bien. Mirá, yo... Mi teoría es esta. ¿Es difícil o no? No hay más humor en la tele. No hay más programas de humor. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más programas de humor? Porque no hay, porque no se sabe hacer, porque se murieron los humoristas y porque quedó Capuzotto haciendo una cosa bizarra, piola, para un grupo. Y HDP, ¿no? ¿Eh? HDP, está bueno lo de Freddy. Escuela Marcelino. De Martín Bossini, hablemos, pero digo, no hay muchos programas de humor. No. Me parece a mí que el quilombete de la tarde viene a... Te lo juro, yo creo eso. Viene a reemplazar el humor a la noche. Dice, a mí, por ejemplo, no sé qué te pasa a vos, pero a mí por la calle dice, no, te veo a la noche y yo me cago a reír. No, me dice, yo qué buen informe. Ah, cómo le pegaron... La gente también se quiere reír, quiere pasar. Por eso, nosotros armamos, tomando de lo tuyo, del otro programa, de la... Un poquito, y le armamos una cosa que tenemos un locutor fabuloso, unos guiones que le ponen un lado de una cosa de humor, cuando va por el humor, pero no miramos a la tele. Yo, por lo menos, no le pongo la mirada. Mirá la nota que hicieron estos a la tarde. ¿A quién se le ocurre entrevistar a esta pagota? No. Cualquiera puede ser Susana Jiménez el día de mañana. Vos decís que sí, cualquiera de todas esas puede ser Susana Jiménez. Y Susana andaba en un FIA 600, tampoco era un... Viste, no es un talento, tiene un carisma. ¿Y por qué sigo por carisma, por ángel, por talento, por carisma? Por carisma, por carisma, comunica, comunica, es raro, ¿eh? Es raro, es para pocos eso, lo de Susana. Pero digo, no es que bailaba como Locke, era una gran conductora. Los primeros programas de Hola Susana... Eran más difíciles. Claro, pero quiero decir, no hay una mirada despectiva, si Bede Tonga, bueno, esta quién es... Porque esto sí, algunas hablan como si fueran... Sí, allá arriba. Claro, entonces vos ahí sí decís, nena, afloja un poquito, espera un poquito, a ver, hace dos obras de teatro, pero no desde un lugar, viste, así de desprecio, peyorativo, sino vamos a reírnos con esto, que es lo que vos, ustedes, yo lo veo... Lo hacemos a diario, obviamente. Me dice, va por ese lado. Beto, cumpliste 50 y antes de despedirte quiero saber si vas a ir al cumple número 50 de Tinelli, si te invitó. No, no, yo no soy, no soy del grupo de Tinelli. No sos del grupo de Tinelli. No, no, además, si yo fuera al programa de, al cumpleaños de Tinelli, más de uno me diría, che, para de matarnos, porque yo digo que está mal producido, mal asesorado, está confundido Tinelli. Beto, ¿qué le dirías de hombre de 50 a hombre de 50 a Tinelli? No podés ir a transpirar a un boliche detrás de... ¿A tequila o a champú? A tequila, Marcelo. ¿Por qué no? Si no, no todo eso. Bien dicho. Si no, que Marcelo, el galpón de la boca lo ambienta como tequila. Él puede tener una baticueva, querido, hasta los 50 años que abre los batitubos y bajan las minas. ¿Cómo va a ir a tequila a transpirar? Con más, no sé. Aplausos para Castela, gracias por haber el tío. Gracias, Beto. Gracias. Gracias a esta noche que te invita. Muchas gracias. Ahí está, igualmente para vos. Vamos al corte y ya venimos con más. No te vayas, dale.